Hay un lugar, una floresta Donde la vida es una fiesta Y tiene un rey, que es un niño Y cuya ley, es derrochar amor, cariño Qué lindo, es este reino de alegría Y hacer de cuenta todo el día Que un sueño ya no es fantasía Qué lindo, saber que el mundo es perfecto Y en este reino del afecto Jugar es lo que está correcto Tienes que ser campeón Con fuerza en el corazón Y dar a todos lo mejor El reino del que abres tu alma Tienes que ser campeón Con fuerza en el corazón Y dar a todos lo mejor El reino del que abres tu alma Tienes que ser campeón Hay un lugar, una floresta Y un lugar, una floresta Tienes que ser campeón Y cuya ley, es derrochar amor, cariño Qué lindo, de este reino de alegría, que se recuenta todo el día, que enseño ya no es fantasía Qué lindo, saber que el mundo es perfecto, que en este reino del afecto, jugar es lo que está correcto Tienes que ser tu avión, con fuerza en el corazón, cuidar a todos lo mejor, el reino del que abres tu alma Tienes que ser tu avión, con fuerza en el corazón, cuidar a todos lo mejor, el reino del que abres tu alma Tienes que ser tu avión, con fuerza en el corazón, cuidar a todos lo mejor, el reino del que abres tu alma Tienes que ser tu avión, con fuerza en el corazón, cuidar a todos lo mejor, el reino del que abres tu alma Tienes que ser tu avión, con fuerza en el corazón, cuidar a todos lo mejor, los wanitares en el corazón, cuidar a todos lo mejor, el reino del que abres tu alma Tienes que ser tu